ha habido 26 conferencias de las de que no podemos contener la emisión de gases es una aceptación que nos está indicando que estamos yendo a buscar otras salidas a través, ya no de la conteneración de gases, sino a través de la adaptación pero hay límites pues de la adaptación entonces están hablando también de geoingeniería para contener los rayos del sol, hay una serie de teorías sobre todo eso, pero cualquier persona que tenga los dedos de frente dice ¿pero por qué nos vamos a evitar que se llegue a producir esa cantidad de gases? porque hay intereses económicos importantísimos en juego entonces tenemos que empeñarnos en la denuncia, en la protesta y en hacer conciencia y no agachar la cabeza y decir bueno, ya estamos fregados ¿qué vamos a hacer? simplemente hagamos lo posible para adaptarnos y subsistir. Yo no me resigno pues no, porque cada vez que uno se siente impotente uno se envilece, todo ocurre yo no voy a ocurrir nada eso no me parece para nada que sea correcto una manera de pensar de una persona que quiere sentirse bien consigo mismo que estoy como si No me